Considero que para tener éxito en la vida y en la labor que uno desempeña, es importante creer en sus sueños y en sus proyectos. Hola, mi nombre es Aibar Ostos Pulido, soy instructor de serigrafía Confundir, estudiante de último semestre de diseño gráfico con el Politécnico Gran Colombiano. Quiero contarles que ganamos un premio organizado por la ESGIA, obtuvimos el primer lugar para Colombia y para el diseño. Trabajo Confundir es una fundación creada y orientada por los misioneros de la Divina Redención, atiende principalmente comunidades vulnerables y personas en condición de discapacidad. Este año tuvimos la oportunidad de participar en un concurso organizado por la ESGIA, junto con uno de mis aprendices de impresión serigráfica, Oscar Orlando Domínguez. Realizamos una mola basada en el trabajo que elabora nuestros indígenas en el Urabá Antioqueño, en una técnica llamada alta densidad. Gracias a la oportunidad que me brinda el Politécnico Gran Colombiano, he podido mejorar mi desempeño a nivel profesional, tanto así que hemos realizado trabajos que hemos podido mostrar en el exterior, ganando premios, galardones para el diseño, para Colombia, para el Poli y para Confundir.